Y la tendencia de ropa de dormir llega con enterizos y prendas multifuncionales que se pueden convertir en ropa de calle. La moda se traslada a la hora de dormir con prendas multiusos con las que se puede no solo descansar sino salir a la calle. Capres y pantalones largos en estampados florales, cuadros, rayas y tonos fuertes como el azul hacen parte de la tendencia.